aquellos que han confesado a Jesús como su salvador vayan allí a Lucas capítulo 21 versículo 16 y dice Lucas 21 versículo 16 dice mas seréis entregados aun por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y meterán algunos de vosotros matarán perdonen algunos de nosotros persecución en el versículo 17 dice y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre eso es persecución eso es ser perseguido no es atormentado no es que está siendo tentado eso no es persecución eso no es persecución oigan bien there is a price at the end of prosecution hay un premio a terminar la persecución pero lamentable mucho o lamentablemente mucho no llegan a recibir el premio porque no mucho le gusta la persecución a los que no le gusta la persecución son aquellos que en verdad en su corazón no tienen a Cristo no tienen la mente de Cristo no tienen el amor de Dios no aman a Dios aman solamente las obras ¿cuántos me están escuchando? estamos acotumbrados a vivir libre de persecución o sea tenerlo todo de vivir a mi tiempo y a mi manera cuando yo necesito que Dios se mueva entonces es cuando yo voy y le clavo a Dios pero no quieren sufrir persecución por la causa de Cristo a su nombre vamos a aprender algo aquí hermano we are going to learn something today ¿cuántos quieren el premio? ¿cuántos quieren el premio? ¿cuántos quieren el premio? bueno porque trabaje 45, 50 horas en su trabajo usted no está siendo perseguido porque en su trabajo lo maltratan o lo que sea no es que usted está siendo perseguido y oh no ya mismo ya tú verás cuando Cristo venga el Señor me va a dar el Señor me va a dar lo mío porque aquí en el trabajo me trata mal en el trabajo no sabe que usted es cristiano en el trabajo no sabe que usted es cristiano pues usted no ha dado testimonio de Cristo ¿a cuánto le han predicado en el trabajo? ¿a cuánto le han testificado en el trabajo? yo estoy cansado de la gente que me dicen a mí no hermano porque es que todo tiene su tiempo amén todos tienen su tiempo ahora el tiempo está corto la palabra de Dios menciona que el tiempo está corto y yo sé que hay tiempo para todo hermano pero cuando se ven amén las señales de los últimos tiempos ahí yo me preocupo hay que comenzar a tocar aún en el trabajo hay que comenzar a tocar en los parques donde quieran los vecinos hay que empezar a tocar bendito sea su nombre bendito sea Dios para que así la gente pueda entender amén que la venida de nuestro Señor está 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 en el trabajo Gracias por ver el video.